y mucho julio antonio hernández julio qué fue lo que le pasó yo estaba explicando que a los muchachos aquí eso yo tengo un problema de eso y él fue el viernes en la mañana como a la a las seis de la mañana fue muy tempranito aquello para que le fiera un bife yo se los pies entonces para el cigarrillo que cogió también ahí junto a la vez entonces se va al instante vuelve para que le prestara 400 pesos y que no tenía dinero en efectivo porque no podía y ahí me estaba obligando que sí que no tenía dinero como le decía él como la decía no lo que se lo consiguiera como el nombre mío julio julio como te hace cosas y a mí usted me va a llegar de emprestarme 400 pesos y siempre me mueve que no tengo que no puedo digo no yo no tengo y se fue entonces luego yo estaba en una reunión yo estaba en una reunión allá la reunión fue me sacó la reunión para que yo le manda para que le diera para que yo le diera otra botella de ron como yo le dije que no que yo no podía que yo no podía entonces yo tengo un muchacho ya yo de la mujer entonces iba de muchachos que yo le había dicho que le dieron que le dieron la botella de ron y el muchacho le dijo no yo tengo que hablar con julio primero porque yo tengo yo no puedo decir que tengo que hablar con julio entonces el muchacho me llama yo le dije que no digo no 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 entonces el muchacho se fue y de ahí para acá está picado fue anoche y dice que voy a comprar algo supuestamente dice que está hablando ahí que tiene dinero y hoy porque tú tienes dinero para que me cogiste ahí que tuviste que no yo pagué este cuando le debía cuando cuatro como cuatrocientos diez pesos ok entonces que hizo luego entonces ahí de que porque eso fue una desvergüenza supuestamente de que yo le hice pasaje él me fue encima con que lo golpeó eso fue con el puño supuestamente si no agarró ahí una pierna eso fue con el puño porque entonces nos fuimos ahí ya usted sabe porque no fueron trompadas la cara ahí como se llama esa persona julio eso fue don julio sector los jardines que le pide usted a las autoridades yo como le digo yo lo que quiero pase por aquí lo que quiero es que para que la justicia te hay día que se haga justicia yo no soy problema yo no soy si es que le den un tv si posible algo para que se como un calmento tv es un aviso esa persona tiene piso no les sé no les sé decir no es un muchacho de familia muchachos estaba para afuera y vino aquí está aquí con su con su familia a mí me da vergüenza él venía a estos puntos y si no por la madre de esta por la madre porque somos criados juntos desde en el mismo campo y luego que lo golpeó que hizo y luego que lo golpeó que hizo ese fue a su casa la mamá estaba mataba la mamá se lo llevó y después que se fue y supuestamente que volvía de que fue a buscar como un hierro para volver entonces pero la familia lo que arranca y no volvió como usted teme julio que le pueda pasar algo adelante yo no yo sí le dije que sí que yo digo que si a mí me pasaba algo me pasa algo a quien yo de boca y a él porque yo no quiero que pase que pase cosas le digo estoy ahorita cuando yo vea la madre de otra vez yo estoy muy muy nuevo y su agresor como se llama como le dicen a quien le volvió a él